¿Cómo se siente los arqueros jóvenes? En esa forma sí están cerca. ¿Cómo cree que debe vestirse un arquero? Bueno, un arquero tiene que vestirse con suma sobriedad para que el público cuando concurre a una cancha no tenga la preocupación y la idea y estar manifestando y haciendo comentarios sobre la vestimenta de un guardabaya. Tiene que tener una elegancia y despreocupado de todo eso. La gente que no haga el comentario, mirá qué pantalones, mirá qué remera, entonces ya es una alternativa y una contra para el arquero eso. Cuando tenía 20 años, ¿qué pensaba de un hombre de 42? Bueno, que era un vegetorio. Bueno, en ese sentido, como deportista consideraba que es difícil llegar a esa edad de 42 años y todavía estar defendiendo con prestigio, como creo que lo estoy haciendo, porque estoy haciendo con un cariño, con un amor de deseos todavía de triunfos, y defendiendo la valla de Río, que tiene tanta importancia. Porque hoy Amadeo Carleso cumple 42 años, y hoy, ¿cómo se ve con 42 años? Bueno, ya más o menos le doy a entender, Julio Ricardo, que me siento como si tuviera 20 años. Estuve alejado un tiempo de la valla de River, por circunstancias poco ajenas, que no viene al caso ahora, pero siento el deseo... Gracias por ver el video.